Nos encontramos en un espacio muy especial, nos encontramos en el Humedal de Padul... ...este municipio de la provincia de Granada, a la falda de la Sierra del Maná... ...y en la comarca del Valle de Lecrín. Podemos disfrutar de una gran variedad de deportes, tanto como el senderismo... ...y por supuesto el ciclismo. Es un lugar idílico, en una situación extremadamente cercana... ...entre la provincia de Granada, la Alpujarra y la Costa Granadina... ...un lugar estratégico para venir a descubrir esta humedal. Zona de máxima protección para las aves y lugar de interés comunitario. Es por eso, porque invitamos a todos estos visitantes que vengan hasta Padul... ...y que descubran esta humedal tan espectacular. La forma más accesible y saludable y segura para recorrer este sendero... ...es a través de las tres rutas prehistóricas que tenemos aquí en Padul. La ruta del Mamú, la ruta del Rinocerón Telanudo y la ruta del Tigre de Diente de Sable. Un recorrido muy especial por la vega de Padul y por un sendero de tablas de madera... ...que se ha habilitado especialmente para esto. Una ruta especialmente diseñada para familias y personas mayores... ...que vengan a este espacio para descubrir uno de los humedales... ...más importantes de la provincia de Granada. También el segundo humedal de mayor extensión de Carrizal de toda Andalucía... ...después de Doñana, que todo hay que decirlo. Por supuesto, es por esto por lo que invitamos a todo el mundo... ...a todos los andaluzes y andaluzas que nos estén viendo... ...a venir a disfrutar de Padul... ...porque Padul es salud, Andalucía es salud.